Mostró sin duda el interés que tiene la ciudadanía por ver solucionado este agrave que está sucediendo. Hoy, ustedes mismos los han comprobado, pasamos de un lugar cerrado a otro lugar cerrado. De una plaza que está cerrada a una casa que está cerrada, a una calle que está cerrada. Son espacios públicos los que tenemos que rescatar. Las calles de Catepec, los parques de Catepec, las escuelas de Catepec. Tienen que ser los centros en donde se construya precisamente ese tejido social que ha estado minado por una inseguridad. Porque nos está minando nuestra capacidad de relación, nuestra capacidad de conjuntarnos, de unirnos con las personas para generar proyectos. Hoy, la propuesta, sin duda, sí es hacer un gobierno desde el pueblo, también desde la sociedad. La propuesta que se tiene y que se presenta ahora manifiesta precisamente esa intención. De generar un gobierno que sea cercano a los ciudadanos. Un gobierno que atienda las necesidades de esos ciudadanos. Lo que está más allá del interés político está el bienestar de los catepeces. Es por eso que el acuerdo, que ahora y los puntos que se van a manifestar, tienen como objetivo principal precisamente ese bienestar de la sociedad de Catepec. Muchas gracias.